La situación actual de Albato Wash es que con una inversión moderada se pueden acceder a resultados de venta increíbles y a un retorno de la inversión. Alucinante desde el primer día de apertura del centro. Aquí el apoyo no es solo un apoyo constante, hemos creado una escuela de negocios, tenemos una universidad del brillo. El royalty que pagan nuestros franquiciados cada mes incluye la gestión de cómo generar un negocio efectivo a raíz de su franquicia Albato Wash. Es una escuela, es una metodología que aplicada está 100% garantizado el éxito. Por ejemplo, recibimos cientos de peticiones de parkings, de centros comerciales mensuales que quieren un Albato Wash. Recibimos miles de solicitudes mensuales de gente que quiere abrir un centro Albato Wash. No tenemos prisa, solo queremos seguir manteniendo el ritmo de crecimiento que tenemos, que es cero centros cerrados. Nunca hemos cerrado un centro, todos nuestros centros a día de hoy están abiertos y son rentables. Absolutamente todos. Minuciosa selección del franquiciado, minuciosa selección del sitio donde va a abrir. Y solo decimos que sí cuando se juntan todas las posibilidades de éxito garantizadas. Nuestra política medioambiental y de desarrollo BIMAS-D en cuanto a productos es muy, muy estricta. Albato Wash tiene un sistema ecológico sostenible que además certifican, todos los productos están certificados por todas las marcas principales de concesionarios de coches a nivel mundial. Solo utilizamos productos ecológicos testeados y homologados por los concesionarios de coches. Vamos a trabajar y vamos a buscar nanotecnología para el sector de la automoción hasta encontrarla porque la nanotecnología ha empezado y sigue un buen camino. Y entonces un día lo encontramos en Alemania y encontramos el mejor fabricante de productos nanotecnológicos para vehículos y compramos la licencia en exclusiva para toda España. Por eso Albato Wash tiene en exclusiva los mejores productos testeados mundialmente de nanotecnología para los vehículos. Los profesionales que trabajamos en Albato Wash estamos preparados para hacer el trabajo muy rápido y que mientras tanto como cliente puedas aprovechar el tiempo comprando, paseando, haciendo trámites o lo que necesites hacer. Siempre estamos en lugares estratégicos en los que alrededor hay cosas para hacer. Por lo tanto optimizamos el tiempo del cliente y cuando llega, wow, coche nuevo. Coche nuevo o mejor que nuevo. Esa es la realidad.